Hola, hoy vamos a crear este videojuego, el cual tiene como objetivo que la ratica que nuestro ratón alcance la manzana pero para ello tiene que superar este pequeño laberinto cada vez que toque el ratón una de las paredes va a perder una de las tres vidas que tiene y también tenemos acá un cronómetro que nos va a mostrar el tiempo que dura el ratón en llegar hasta la manzana va a funcionar con las flechas de arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda pero por más que yo le dé la flecha no va a funcionar hasta que yo no dé clic en la bandera verde ahí va a funcionar, va a tener un audio si te diste cuenta pues se tocó con la cola en la pared entonces cada vez que toque con la cola en la pared va a ser como que pierde ya saben, objetivo es que llegue hasta la manzana entonces ahora miremos como se hace este videojuego bueno ahora identifiquemos que elementos necesitamos para hacer este videojuego entonces Toby no lo necesitamos, entonces se nos va vamos a buscar aquí en objetos el ratón, yo lo busco como mouse, cierto? entonces lo agrego, ya tengo el mouse ya tengo acá el ratoncito, ahora lo que necesito es un fondo que se llama Mase escribo acá Mase y él ya viene con su manzana, cierto? este ratoncito lo necesito por acá al inicio pero en dirección entonces acá en dirección le doy dirección que va hacia arriba, cierto? que me queden 0 grados que es mirando hacia arriba como ese ratón está estangrando todo, entonces si yo doy la vuelta pues con la cola va a tocar cualquiera de estas paredes tengo que hacerlo a un tamaño yo creo que del 55% un tamaño pequeñito, no muy pequeñito, démoslo del 60% vamos a ver este tamaño, que nos dé, que si lo giramos si, ahí nos daría para que toque, listo ya tenemos acá nuestro ratón vamos a verificar las coordenadas en las que va a iniciar que son menos 139 y menos 159 en este caso miremos a ver si menos 140 nos da bien y menos 160 para tener esto más claro si, bueno, en estas coordenadas ya tenemos nuestro fondo, nuestro ratón ahora verifiquemos entonces cual va a ser la programación de esto bueno, entonces selecciono el mouse doy clic sobre él, sobre el objeto mouse y me voy a eventos en eventos le voy a hacer clic en la bandera verde, cierto? o sea, va a comenzar todo esto con la banderita verde presionada que va a hacer entonces? va a estar constantemente verificando si ocurre algo entonces por eso coloco el ciclo por siempre siempre va a estar pendiente de algo de que va a estar pendiente? de si tocan o no o presionan o no una tecla recordemos que el ratón se va a mover con las teclas flecha arriba, flecha a la derecha, flecha a la izquierda, flecha abajo, cierto? entonces, como va a dar cuenta de eso? mira una parte de sensores que es donde se da cuenta por acá dice tecla por acá dice tecla por acá digo tecla espacio flecha arriba, presionada entonces si tecla la flecha arriba, presionada o sea, si se da cuenta de eso va a hacer lo siguiente creo que él note que se va a mover entonces le digo que siguiente disfraz, cierto? bueno, que más va a hacer? se va a mover en este caso le hace que se mueva 5 pasos apenas si? bien miremos hacia donde se va a mover entonces voy a dar acá ir voy a presionar la flecha ahí va bien se ve que se mueve, cierto? mire sigue derecho porque todavía nos falta codificar lo que es las barreras de nuestro laberinto bueno vamos a asegurar que cada vez que le demos flecha arriba el apunte hacia arriba y eso es como lo hacemos en movimiento busco apuntar en dirección entonces le doy clic acá donde dice 90 y coloco que me apunte hacia arriba que va a ser 0 grados si? lo otro también que quiero es que él me genere un sonido entonces en sonido le coloco por acá inicial sonido en este caso pues ya tengo un trap pero si no lo tuviera que hago me voy a la pestaña sonidos acá en sonido elijo un sonido con la lupita y busco boot w o o trap y lo agrego, cierto? acá ya tengo 1, 2 de boot trap, cierto? se lo voy a borrar y para que es eso? para que no coloco aquí en insert sonido le puedo dar acá o escoger el que necesito, cierto? ya que cada vez que le da la banderita el de arriba el va a sonar, cierto? pero no me hace nada más, cierto? bien ahora necesito que este ratón se mueva también a la derecha a la izquierda entonces voy a volver a crear todos esos bloques no lo que hago es que le doy clic a donde dice al inicial clic en la bandera le doy clic derecho le digo duplicar y que le voy a decir ahorita? bueno ya hice el de arriba ahorita voy a hacer el de abajo y acá donde dice apuntar entonces busco que me apunte hacia abajo que son 180 grados, cierto? esto mismo lo repito para que? para a la derecha acá entonces apunto en dirección 90 grados que sería derecha duplico esto flecha a la izquierda y en apuntar dirección acá sería si está apuntando 90 positivos este lado entonces sería 90 negativos este lado cierto? bien ya tenemos lo que son los comandos o las instrucciones para mover el ratón ya se mueve para los lados ya suena cada vez que yo lo muevo cierto? pero necesitamos es que haya la validación con las paredes y que cada vez que yo le digo botón verde me inicie desde el principio desde las desde las 140 menos 160 cierto? bueno vamos a ver entonces como se hace aunque antes de continuar voy a hacer algo para asegurar mi trabajo y es que? guardar lo que estoy haciendo entonces me voy para archivo le digo guardar como y voy a buscar en mis documentos o en documentos la carpeta que cree en este caso como no había creado carpeta en este computador le voy a decir nueva carpeta le voy a colocar 0 9 o 0 8 dependiendo del grado y mi nombre si? lo puedo dejar separado entonces ya se que es 08 José Noé en este caso usted ya colocaría su nombre 08 en este caso en este caso en este caso voy a hacer mi nombre y voy a colocarle un poquito de más que es ratón si? proyecto 0 2 José Noé ratón para saber bien de que se trata que esa es la segunda animación que hacemos pero en este caso es un proyecto porque es un poquito más más compleja de hacer le digo guardar entonces cada vez que haga algo con este ratón simplemente voy a ir acá a este disquete o este icono de disquete le digo guardar o archivo guardar si? ya no tengo que estarle diciendo guardar como porque ya lo hice de esa manera vamos a hacer nuestro reloj y se hace de forma muy sencilla de la siguiente manera y es que en eventos saco al aceptar la banderita cierto? voy a crear una variable cierto? creo una variable aquí arriba variables crear una variable la cual voy a llamar tiempo si? ese número para todos los objetos le digo aceptar y ya aparece aquí arriba en este escenario ya aquí la muevo y que voy a hacer con esa variable esa variable y es que acá abajo cada vez que hace clic va a hacer por siempre lo siguiente entonces en control saco de por siempre va a esperar un segundo y acá variables le va a dar a mi variable a tiempo el valor de cero para que comience desde cero entonces a la cicla en la bandera va a dar a tiempo el valor de cero y por siempre va a esperar un segundo que va a hacer cada vez que espera un segundito? va a sumar a tiempo uno si? entonces cada segundo que pase él va a sumar miremos a ver como funciona esto entonces le voy a dar clic en la banderita y allá comenzamos a ver que el tiempo comienza a variar igual yo podía trabajar con el mouse sin problema cierto? y él sigue mostrando el tiempo listo? ya tenemos lo que es el tiempo la variable acá le doy stop cierto? si le vuelvo a dar clic a la bandera tiempo comienza desde cero cierto? o sea cada vez que voy dando clic a la bandera él comienza otra vez bien ahora va a configurar que siempre cuando inicie cuando de botón verde inicie este ratón en la posición que necesito que es menos 140 menos 160 y siempre apuntando hacia arriba entonces voy otra vez para eventos al decir que hay una banderita verde voy a agrandar un poquitico más esto que va a hacer? entonces el movimiento le voy a decir que siempre apunte hacia donde? apuntar en dirección hacia arriba o sea hacia cero grados bien que el otro que tengo que asegurar que vaya siempre a estas coordenadas menos 140 menos 160 digamos que lo coloco por acá entonces cada vez que inicio con el verde la banderita verde inmediatamente me la lleva para acá si? si? bien ya tengo asegurado eso ya tenemos el tiempo ahora vamos a colocarle las tres vidas y eso como lo hacemos? otra vez nos vamos para variables en variables creo una variable la cual voy a llamar vidas si? que es número para todos los sujetos aceptar por acá vidas me quedo encima de la manzana entonces la arrastro hacia la esquina superior derecha bien como son tres vidas no cero entonces le digo una vez acá en variables dar a mi variable entonces acá donde dice mi variable coloco vidas el valor de tres que cada vez que inicio con la bandera verde me va a dar tres vidas cierto? bien ahora comenzamos a mirar la otra codificación y es que ya va a tener en control en por siempre algo que va a hacer este ratón entonces lo primero que voy a preguntar es si vidas es menor o igual a cero para que pregunto eso? porque si vidas es menor o igual que cero es porque ya se acabo el juego cierto? gain over entonces eso es como lo pregunto con un si osea con este condicional osea cual si? que voy a preguntar? entonces por acá necesito colocar operadores menor que recuerda que este símbolo es menor que cero cierto? quien va a estar acá? quien necesito que sea menor? o por quien estoy preguntando? pues estoy preguntando por las vidas como eso es una variable de variables y acá dice vidas lo arrastro y lo traigo para acá si vidas es menor o igual que cero que tiene que hacer esto? lo voy a colocar aquí digamos como un pequeño letro que diga decir gain over cierto? durante dos segundos y decir que más que más necesitaría decirle acá entonces que en control me detenga a todos si si osea gain over y que detenga a todos aunque también podría decirle o agregarle un sonidito para que suene como que ve algo pasó entonces puedo tocar sonido como no se ultra porque es el de los pasos entonces que busco en sonidos voy a buscar en sonidos uno que suene como que perdió entonces acá en sonido elige un sonido busco algo que se llama luz que es perder que es perder en inglés entonces le doy click ya me aparecen los sonidos entonces me doblo para bloques y acá en bloques vuelvo otra vez a donde estoy trabajando en gain over ya no le digo boot trap sino que le digo luz si entonces ya tengo la parte de que perdió ahora bien ahora bien listo entonces ya voy a mirar la parte de si toca alguna de las barreras cierto entonces vuelvo en control con un si cada vez que yo necesito saber hacer una pregunta saco un condicional ya después les explicaré para que son los demás condicionales si si toca entonces si toca algo entonces en sensores si toca que va a tocar entonces las paredes tienen un color cierto este no es entonces le doy click acá en este color que no es aquí puedo decirle que es el negro o en este icono acá le puedo dar click y me va a llevar como esta especie de lupita y le voy a dar click al color que es entonces me apunta al negro si esta tocando el color negro que va a hacer entonces primero va a tocar un sonidito cierto un sonidito que sonido necesito entonces miremos a ver que sonidos puedo sacar de acá por lo menos saco un sonido que es bom si ustedes pueden sacar el que quieran que es como el sonidito del chavo entonces acá me vuelvo en bloques me vuelvo a bajar acá donde dice luz le coloco bom cierto que mas necesito decirle algo como que muestre en apariencia en que diga como que bueno lo coloco por dos segundos como que diga cuidado cierto y que mas debe hacer pues debe decirle a variables que sumar a la variable que vidas menos uno cuando le sumo a menos uno es porque le estoy restando una vida cierto que mas tenemos que decirle listo apenas el toco digamos que iba acá adelante y justo toco ahí de malas vuelva al inicio cierto entonces es decirle entonces que en movimiento que vaya al inicio y que me apunte en que dirección hacia arriba si si osea que cuando yo lo diga acá ya prácticamente tendríamos el juego cuidado y me devuelve cierto y me devuelve hay que mirar que pasa acá que se demora tanto en volver al inicio cierto ah ya me dice gain over porque es menos una vida bueno hicimos las siguientes correcciones con lo que estamos mirando ahorita que paso acá entonces donde dice decir gain over solamente dijimos decir gain over ya sin tiempo y acá donde decía iniciar sonido bonk eh decidimos decir cuidado durante un solo segundo cierto ya tenemos nuestro ratón ya tenemos un laberinto pero falta preguntar algo cuando gana entonces esa pregunta la vamos a sacar de control de si que va a tocar el ratón para saber que gano pues la manzana cierto entonces acá buscamos en sensores si está tocando algo que color entonces es rojo aquí lo podía buscar cierto también podía darle aquí en este icono que es como una especie de pincelito pequeñito y lo busco acá de gotero llevo el gotero hasta acá y ahí lo de clic ya encontró el color exactamente de la manzana entonces cuando llegue allá que va a hacer pues vamos a iniciar con un sonido entonces inicia sonido que sonido va a hacer entonces buscamos acá en la pestaña sonidos en sonidos voy a colocar algo como win de ganar si win de ganar cierto acá vuelvo a bajar un poquitico acá en vez de decir win le voy a colocar un mensaje entonces voy a decir all eh voy a colocar esto al contrario y es donde dice iniciar sonido no voy a dejar esto aquí en sonido va a colocar más bien así como está acá en el game over decir apariencia decir felicitaciones ganaste voy a colocar acá y win cierto gan tú ganaste voy a colocar el sonido entonces voy a ir tal como está acá con tocar sonido win hasta que termine y al final detener todos eso lo saco del control cierto detener todos uy que paso se perdió te lo va a quedar detener todos lo coloco ahí dentro si tocó el color de la manzana you win tocar sonido win hasta que termine listo ese sería el programa ese sería el videojuego cualquier mejora que le quieran hacer bienvenida sea yo los bendiga no no si no 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 no